La lucha libre es un deporte en el que han pasado muchas cosas a lo largo de su historia, situaciones buenas y malas generando una gran cantidad de sentimientos o emociones por lo que claramente hemos vivido momentos tristes y emotivos, los cuales se han quedado guardados para siempre en la memoria de todos los aficionados pues muchos de ellos nos generan una lágrima al recordarlos debido al impacto o nostalgia que dejaron en cada uno de nosotros por como sucedieron, dejando en claro que la lucha libre es algo especial que muy pocos llegan a entender siendo algo verdaderamente importante para todos los que disfrutamos de las historias que nos cuentan los luchadores semana a semana arriba del cuadrilátero o hexadrilátero, es por eso que en esta ocasión recordaremos con mucho cariño los momentos más tristes y emotivos que se han vivido en la historia de la caravana estelar lucha libre triple A. El primer momento ocurre el sábado 14 de octubre del 2006 en la plaza de toros La Concordia de Orizaba Veracruz cuando después de una intensa batalla entre Scorpio Jr. y Alan Stone contra Super Porky y Brazo de Plata Jr. en Bull Terry misma que sería ganada por los Alvarado, veríamos a un Super Porky muy cansado pero de buen humor tras la victoria tomar el micrófono para presentar a su hijo oficialmente ante el público de triple A mencionando lo siguiente Mi edad son 42 años, 32 años de lucha libre, a ustedes todo, todo se los debo porque ustedes son mi oxígeno, yo estoy en cama y digo no, yo voy a ver mi lucha libre. Señores, gracias por permitirme hacer esto, me siento mucho muy orgulloso de presentarles a mi bebé y quiero que él se gane sus aplausos como yo me los gané. Y aún así, estando presente, a nombre de mi pequeño bebé, de mi amigo y de estos tres caballeros les doy las gracias a ustedes por traer a sus hijos y a sus hijos por traerlos a ustedes. Pero yo le doy gracias al licenciado Peña que sé me está escuchando. Pero ¿saben qué? Yo le doy más gracias a papá Dios porque me los tiene vivos a todos ustedes. Señores, que Dios los bendiga y muchas gracias. Cerrando con una tremenda ovación por parte del público presente. Sin duda, un momento bastante emotivo, el que nos haría vivir el gran Super Porky aquel 14 de octubre del 2006. Para recordar el siguiente momento, tenemos que viajar en el tiempo hasta el sábado 19 de enero del 2019 y a una función realizada en el Pepsi Center de la Ciudad de México, donde veíamos a La Parca, el gran estandarte de AAA y una de las máximas estrellas de la lucha libre mexicana en la era moderna, siendo acompañado por un joven enmascarado ante una gran ovación del público. Ahí La Parca nos comentaba que esta noche quería presentarnos a su hijo, pues hace años le habían preguntado si había alguien destinado a continuar con el personaje, pero él no lo sabía, ya que ninguno de sus hijos había hablado con él sobre lucha libre. Sin embargo, su hijo no hacía mucho le había pedido permiso para ser luchador, por lo que La Parca le respondería que dependía del público para llegar al lugar que se encontraba, ya que el cariño y respeto se lo ha ganado día con día. Así que solo ellos son los que pueden darle la oportunidad de continuar con el nombre, momento en el que aparecía el vampiro para decirles que se encontraba emocionado por lo que acababa de suceder, ofreciéndose a entrenarlo, apoyarlo y ayudarlo en su crecimiento como luchador, ya que ahí todos son una familia, así que le daba la bienvenida a las filas de la caravana estelar triple A. Este momento terminaría siendo bastante especial para todos, pues lamentablemente, el 20 de octubre de ese mismo año durante una función en la Arena Coliseo de Monterrey, La Parca sufriría aquel terrible accidente que lo llevaría tristemente a perder la vida, por lo que en uno de esos casos que trae el destino, meses antes tuvo la oportunidad de presentar a su hijo ante el público, como el continuador de un personaje que tantas alegrías le dio a la lucha libre durante toda su carrera. Pasando al siguiente momento nos remontamos al 15 de octubre del 2022 y al final de la Triple Manía 30, donde el villano cuarto exponía su máscara frente a Pentagón Junior, tras quedar como finalistas de la ruleta de la muerte, teniendo una intensa, impactante y sangrienta batalla, en la que el integrante de la dinastía imperial dejaría todo sobre la lona, demostrando que así, es como se defiende una máscara con tanta historia, y es que a sus 57 años, saldría a disfrutar lo que más le apasiona, la lucha libre. Lamentablemente, la suerte no estuvo de su lado, y acabaría perdiendo regalándonos un momento bastante emotivo, en el que existieron lágrimas por parte de aficionados en la arena Ciudad de México, pues había caído la última máscara de los villanos. Así que podíamos ver los contrastes, por un lado la alegría de un triunfo, y por el otro lado, la tristeza de la derrota. Aún así, Pentagón en señal de respeto se arrodilló, y le dio la mano a Villano Cuarto, además de besarlo en la frente, y darle un fuerte abrazo. Por lo que el villano lo felicitaba por su victoria, para enseguida tomar el micrófono y decir lo siguiente. Pentagón, te reconozco esta noche como un gran luchador. Reconozco que fuiste mejor que yo. Mi final ya está cerca en la carrera deportiva, así que me gustaría enfrentarme a ti, en la última lucha de mi vida. Hoy te llevas lo más hermoso de mi vida, aparte de mi familia. Y sin poder contener el llanto, se quitaría la máscara para revelar su nombre. Tomás Díaz Mendoza de 57 años, y con 42 como luchador profesional. Cerrando con unas muy emotivas palabras. Esta máscara, esta máscara, Tomás, el gran Tomás como me decía mi padre y mi madre, y Tommy para los que me quieren, le dio vida a esta máscara. No sé si lo hice bien o si lo hice mal, pero lo que sí te puedo decir, es que cada noche que me subí al ring, dejaba mi vida y mi corazón. Te la llevas y te la entrego como hombre, no con gusto, pero sí con reconocimiento. Felicidades por esta noche, Pentagón. Cerrando de esta manera, uno de los mejores momentos que se han vivido en AAA, por todo su significado, reconociendo la carrera de Villano Cuarto. El 5 de octubre del 2006, el mundo de la lucha libre mexicana recibió una noticia bastante inesperada, pues a la edad de 55 años, fallecía el fundador de la caravana estelar Antonio Peña Herrada, el cual en 1992 presentó el concepto AAA, mismo que terminaría revolucionando la industria de la lucha libre en el país, partiendo de un sueño que no se le permitió cumplir en el Consejo Mundial de Lucha Libre, razón por la cual, apoyado por grandes estrellas de la época y jóvenes talentos, crearía la empresa Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos, teniendo su primer gran reto el 30 de abril de 1993, con la Triple Manía 1. Función en la cual estaría arriesgando todo, pues si llegaba a fracasar, el rumbo de AAA pudo ser completamente diferente. Sin embargo, y ante la sorpresa de todos, ese primer magno evento, sería todo un éxito. Metiendo a la Plaza de Toros México casi 50 mil personas, un récord que hasta la fecha no se ha superado. Dentro de su vida como promotor, Antonio Peña ayudó a un sinfín de personas y luchadores, los cuales estarán eternamente agradecidos con él, por incluso cambiar sus vidas, esto dicho en diferentes entrevistas, aunque también estaría envuelto muchas veces en la polémica, debido a situaciones bastante complejas. Aún así no hay duda en que muchos de los aportes de Antonio Peña hacia la lucha libre mexicana, cambiaron la forma de realizar funciones, ya que se comenzó a ver el negocio de una forma muy distinta a la que se solía conocer. Tanto que hasta la fecha sus ideas siguen siendo parte de este maravilloso deporte, por lo que su pérdida en octubre del 2006 sería algo bastante triste dentro de la caravana estelar triple A. Como ya lo saben, el 21 de marzo del 2015 fallecería tristemente el hijo del perro aguayo en la ciudad de Tijuana, razón por la cual la empresa triple A realizó un muy emotivo homenaje en la ciudad de San Luis Potosí el miércoles 1 de abril de ese mismo año en el Auditorio Miguel Barragán. Función en la que el líder de la jauría estaría presente siendo el siguiente compromiso de la empresa tras Rey de Reyes, donde tendría su última aparición en televisión. Así que aquella noche de abril, el auditorio presentaba un lleno impresionante, el cual nunca se ha vuelto a repetir, pues no cabía nadie más, había personas de pie y mucha gente se quedó afuera. Todos querían darle un último adiós al hijo del perro aguayo. Así que esta función comenzaba con la presencia del elenco de triple A, siendo acompañados por el tema de los perros del mal y un video que a su servidor lo haría llorar recordando sus mejores momentos. Esto sería acompañado por una gran ovación donde todos coreaban PERRO, PERRO, PERRO y posteriormente ya en el cuadrilátero la licenciada Marisela Peña dedicaba unas palabras comentando el gran vacío que dejaba el hijo del perro aguayo tras su partida. Enseguida, Joaquín Roldán decía que la función sería dedicada a su memoria, pues para todos él seguiría viviendo gracias a su legado. Finalmente, Conan tomaba el micrófono y entre lágrimas decía lo siguiente Con un nudo en el corazón y la soledad del alma te extrañamos perro, te queremos perro. Cuando perro tenía 12 años yo le prometí a su papá Don Pedro Aguayo que yo lo iba a cuidar. Lamentablemente, en Tijuana Dios tenía otros planes. Pero pronto vamos a estar allá arriba con Toño Peña, Love Machine, Eddie Guerrero, con Tejano, Abismo Negro. Todos vamos a estar juntos. ¡Arriba los perros! Cerrando así el momento más triste y emotivo que he vivido en persona como aficionado a la lucha libre. Complementando este triste momento tenemos el que ocurrió durante las grabaciones de Lucha Underground, mismas que se realizaron un día después de que el hijo del perro Aguayo perdiera la vida. Por lo que podíamos ver a luchadores como Fénix, Sexy Star o el hijo del fantasma muy afectados por lo que horas antes había sucedido. Incluso el vampiro entre lágrimas le dedicó unas palabras al líder de la jauría. Al igual que Conan, la persona que estuvo presente en ese lamentable momento, recordando aquella promesa que un día le hizo a Don Pedro Aguayo. Sin duda, un momento desgarrador que a la fecha sigue provocando una enorme tristeza y es que puede sentir el dolor de esas personas que lo acompañaron en muchos viajes, funciones o pláticas de vida. por lo que a nueve años de su partida, el hijo del perro Aguayo continúa en nuestra mente y en nuestro corazón.